Hablamos ahora de la dirección de régimen penitenciario, pues el director nacional Juan Carlos Limpias ha informado desde La Paz que la ex alcaldesa de Santa Cruz, Angélica Sosa, aún no ha ingresado en una huelga de hambre, como refirieron sus familiares el fin de semana. O al menos, la autoridad dijo que hasta la noche de lunes el reporte era que Sosa aún no había iniciado esta medida extrema. En todo caso, hay médicos especializados del régimen penitenciario que garantizan estar pendientes de su salud en caso de que decida ingresar esta medida extrema. El reporte que tenemos del centro penitenciario de Palma Sola, la dirección de este centro, nos ha reportado que han hablado con la privada libertad y ella va a hacer actividades, pero está en una medida de presión contra el órgano judicial por el tema de su libertad. En ese sentido, también hay el compromiso de la privada libertad que ella no va a afectar a su estado de salud, porque obviamente está en un tratamiento y lo que corresponde es que cualquier situación que vaya a tener, va a tener la atención también, pero no es clara la figura de que ella va a estar en una medida de presión puesto que hasta el día de ayer hemos visto que estaba en sus actividades normalmente. Tenemos en todos los centros penitenciarios de Bolivia médicos del Ministerio de Salud, médicos de la Administración Penitenciaria, los cuales están siempre vigilantes de cualquier situación en salud al interior del centro penitenciario. Cuando hemos tenido casos, de ahí unos voluntarios, como el caso que recién se ha dado de Marcel Rivas, hemos tenido una atención personalizada del privado de libertad, puesto que una medida de estas, así sea voluntaria, no deja de ser en el tema de salud un alto atentado incluso contra su misma salud, pero nosotros tenemos la responsabilidad de incluso aquellas personas que toman y asumen una medida de estas, de cuidar y precautelar su salud. Estamos en un enlace en vivo y en directo con nuestra unidad móvil en la ciudad de Santa Cruz. La exalcaldesa Angélica Sosa ha enviado una carta al Ministro de Justicia, y es que su salida de la cárcel de Palma Sola parece ser parte de una odisea. Carlos, buenas tardes, estamos en Enlace Nacional. La primera pregunta para el abogado de la exalcaldesa. ¿Está o no está Angélica Sosa en huelga de hambre? Buenas tardes, estamos en el abogado de la exalcaldesa Angélica Sosa. Vamos a la pregunta a la exalcaldesa. El doctor, el ministro de Justicia ha cuestionado, o por lo menos ha puesto en duda, que su defendida esté en huelga de hambre o ha ingresado el pasado fin de semana. ¿Qué se puede responder a esto? ¿Ella está cumpliendo esta extrema medida o no? Mire, yo lamento mucho que sean indolentes los de régimen penitenciario. Yo acabo de llegar del penal, ella está aguardando ayuno. No sé cómo querrán verla a ella para que puedan decir que lo está haciendo o no, pero ella ha perdido peso. Ayer estuvo una descompensación que fue atendida por las internas, que la han ayudado a llegar hasta su cama. Entonces, ella está aguardando. Lo que yo le he pedido ahora y le he recomendado que por favor, por su vida, por su salud, tome agua, por lo menos, para que no se deshidrate y pueda ser más drástica la medida y pueda dañar más su organismo. Entonces, ella está aguardando esa... Ella está cumpliendo la extrema medida. Claro, ella ha dicho que hasta las últimas consecuencias, o ella sale libre por justicia o sale muerta del penal. Y ahora me ha entregado en mis manos una carta dirigida al ministro Iván Lima, como rector de la justicia en Bolivia, con todos los planes de justicia que habla el ministro, que le pide que pare un poco esta intervención de parte de la Procuraduría y del Viceministerio de Transparencia, y le pide ayuda, que no la deje morir en la cárcel. Este es un pedido clamoroso que hace ella, porque su familia y toda la gente que la conoce está muy mal, está muy preocupada por... Esa carta hace instantes. Esta carta acaba de llegar yo del penal, y se las estoy mostrando, porque la voy a presentar ahora a las 3 de la tarde, en las oficinas del Ministerio de Justicia, dirigida al doctor Iván Lima. En todo caso, doctor, ¿cómo ve esto complicado, lo tedioso, la odisea prácticamente que está viviendo su defendida para poder recuperar su libertad? Claro, porque mire, nosotros ya todo lo jurídico está hecho. La orden de libertad está dada, ¿no? Lo único que falta es que se materialice a través de un mandamiento de libertad, que ya son 6 días de que fue dada la orden, y hasta ahora se materializa. ¿Qué hay detrás de esto? Hemos visto nosotros, 14 funcionarios del Estado, Procuraduría, interventores de la Procuraduría, el subprocurador nacional, el doctor Tola, que estuvo acá presionando a los jueces. Entonces, amenazan con demandas y todo eso. Entonces, yo me imagino que el Tribunal Séptimo debe estar amedrentado. Eso le está pidiendo a la exalcaldesa, al ministro Lima, que él verifique que todo lo que ella está diciendo es verdad. Ella no tiene responsabilidad, no tiene una auditoría que le haga responsable de algo. Ella que verifique que está enferma, que fue verificado por el IDIS, por los forenses, por la Junta Médica, por el Hospital San Juan de Dios, y que verifique que ella tiene una orden de libertad dada y que no es materializada. Ese es el pedido clamoroso, y le piden en últimas palabras, que, señor ministro, no me deje morir en Palma Sola. Ayúdeme, dice. Esa es buena su palabra. Doctor, ¿emociona lo que su defendida está viviendo? Mucho. Perdóneme. Carly, mira usted, muy afectado del abogado, el doctor Heredia, se emocionó al leer a la carta de su defendida, Angélica Sosa. Él nos ha pedido un tiempito, pero está recuperando, porque le llevó muy al fondo esta situación que vive su cliente, y es decir, están pidiendo al ministro de Justicia poder interceder para que no dejen morir, dice a su clienta. Es una carta escrita a mano por Angélica Sosa, la última que ha presentado desde Palma Sola, y que en horas más va a presentar ante el Ministerio de Justicia. Carly, adelante usted. Dejen morir, ayúdenme, era la frase, una de las frases que está en esta carta escrita a mano, y que además ha provocado que su abogado no pueda contener, obviamente, un sentimiento, el lado humano de tener, además, a la señora Angélica Sosa ahora como defendida. Han pasado seis días, Carlos, decía el doctor Heredia, desde que se ordenó que pueda defenderse en libertad. Si puede su camarógrafo mover un poquito más la cámara hacia el doctor Heredia. Y hasta el momento no hay forma, no hay forma humana de que se emita de una vez por todas un mandamiento de libertad. El doctor Heredia, hace algunas horas, Carlos también daba con nombre y apellido nombres de funcionarios municipales que tienen familiaridad con operadores de justicia que podría haberse comprometido, además, su imparcialidad. ¿No cree que estas declaraciones también han, de alguna forma, afectado a que no se mueva o no avance este pedido para que de una vez se viabilice el mandamiento de libertad? ¿O cómo, qué repercusiones ha recibido él de la denuncia que finalmente realizó con nombre y apellido respecto a vínculos familiares de esposas, de operadores de justicia que están trabajando en la alcaldía de Johnny Fernández? Claro, Carly, le consulta esto al abogado. Solamente mencionar que es muy difícil, ¿no? No se ve todos los días que un abogado se emocione al defender la causa de su clienta, como lo hizo en estos momentos el doctor Heredia. Por lo menos yo, en un tiempo de trayectoria prevista, no se ha visto mucho esto, ¿no? Pero, doctor Heredia, por favor, estas declaraciones que usted emitió acusando a algunos administradores de justicia, como el doctor Nelson Alba, por ejemplo, de la sala penal tercera, de que tendría a su esposa trabajando como funcionario del municipio, y otras acusaciones más de usted que decía de que hay funcionarios del Estado, inclusive, que están presionando, ¿cree usted que ha complicado esta salida del penal de Palma Sola de su cliente? Por supuesto, mire, el día de ayer, nosotros, pese a haberlo recusado por la influencia que tiene la alcaldía al trabajar la esposa del doctor Alba, él agarró y la llevó, se la pasó por sus barbas, la recusación, y ordenó él la destrucción del Estado. Pero mire lo raro de este caso, Carlos. Los cordones del BRT. Los cordones del BRT, ha pedido también de la Procuraduría General del Estado, del Viceministerio de Transparencia, de los diputados, ellos pidieron que retiren los cordones. ¿Qué es esto? Cuando ellos son los llamados a proteger los bienes del Estado, todo lo que le ha costado, la inversión que le ha costado al Estado, han pedido ayer que lo destruya, y este señor Alba, que es el esposo, y ayer me enteré por un amigo periodista, de que su hija también trabaja aquí en el zoológico. Entonces, ¿cómo este hombre puede llevar adelante los procesos de la alcaldía? Él, por dignidad, si su familia trabaja en la alcaldía, él debe excusarse. Entonces, eso lo vamos a llevar a otras instancias también, porque no puede ser, Carlos, que se destruyan bienes del Estado con la influencia, con tráfico de influencia, porque esto es tráfico de influencia, y todo el tiempo este señor Alba, el único con el doctor Gutiérrez, los que han llevado los casos de la arquitecta Sosa, y en vez de aplicar lo favorable, le han aplicado lo restrictivo. Por eso es que la arquitecta Sosa hasta ahora está presa. ¿Ustedes no lo quieren más en los casos de la arquitecta? No puede mirar, este señor no puede ver los casos. Vamos a denunciarlo, vamos a hacer lo que sea necesario para que este señor no vea, y vamos a pedir la revisión de todos los fallos que él ha emitido dentro de esta causa. Porque la primera vez que él conoció la causa, ya su esposa trabajaba en la alcaldía. Él debió excusarse. ¿Cuántos casos lleva adelante, doctor Alba? Él lo lleva a todos. Todos los cuatro. Está digitado todo para que él y el doctor Gutiérrez lo lleven. Yo no conozco otros vocales, y son doce vocales en Santa Cruz. ¿Cómo es posible que no le llegue a otro de los doce vocales la causa del arquitecto Sosa? Todas van a él. Entonces, esto vemos que hay una injerencia política de parte también de la alcaldía, que ha traído a ese grupo de personas, diputados, senadores, interventores. Oiga, todo esto es una vorágine humana en contra de una mujer que se está muriendo. Muy amable, doctor Heredia. Carly, la palabra del abogado. Usted lo escuchó ya con todo este análisis, que en el fondo ya están recurriendo al ministro de Justicia para que pueda interceder. Y decía la carta a mano del arquitecto Sosa, no me dejen morir. Ese es el mensaje de fondo y del pedido que hace la exatriz de Santa Cruz. Muchas gracias, Carlos Arias. Muchas gracias al doctor Arturo Heredia por la disposición y el tiempo otorgado. Muchas gracias. Greta Sembrana, seguimos informando, pero esta vez nos vamos hasta el Departamento de La Paz. Así es, Carly. En la sede de gobierno, la policía, a través del capitán Fabio González, ha informado de que se ha prendido un taxista que habría robado a dos pasajeros aprovechando de un estado inconveniente que presentaban por haber estado consumiendo bebidas alcohólicas este último fin de semana. Indicaban de que este taxista habría buscado a estos dos pasajeros de una discoteca del Prado Paseño. Cuando se dio cuenta del estado inconveniente que presentaban, se los habría llevado hasta una zona alejada donde los habría dejado botados y se habría quedado con sus celulares y sus mochilas con objetos personales. Gracias a la ubicación de los teléfonos celulares, fue que lograron llegar hasta el lugar donde se encontraba este taxista hace tan solo unas horas, ya que aún tenía los dispositivos móviles. He solicitado el fin de semana a referencia de que igual los jóvenes que habrían compartido bebidas alcohólicas habrían tomado un taxi en la avenida Prado, los cuales habrían solicitado que les lleve hacia un determinado lugar, pero los mismos refieren a la declaración que habrían reaccionado en la avenida Vázquez, ahí sin sus pertenencias. Es así que el día domingo en la tarde, con la ayuda de sus equipos tecnológicos, logran hacer la ubicación de sus equipos celulares, los cuales piden ayuda a la policía boliviana y se les intercepta a un taxista, al mismo taxista, acá por la zona de Miraflores, quien estaría aún con las pertenencias de los jóvenes y con los dos celulares en la guantera de su movilidad. Es por este motivo que se ha hecho la aprehensión de este ciudadano. Estamos todavía en una etapa de investigación, lógicamente los jóvenes al estar en estado de ebriedad es poco el recuerdo que tienen de ese momento que habría suscitado el hecho. Lo que sí es que sí se han encontrado dentro del vehículo las pertenencias de este taxista un día después. De los equipos móviles aún se encontraban prendidos. ¡Gracias!